Con sentimiento y estilo propio, el rey del Santiago, Choloprieto Berrocal Don Alberto, don Alberto, dame chicha, dame trago Gostaremos o bailaremos en el raza de normita Don Alberto, don Alberto, dame chicha, dame trago Gostaremos o bailaremos en el raza de normita Don Alberto, tomaremos dos, tres cagas de cerveza Compadrito, comadita, sigamos con la carama Don Alberto, tomaremos dos, tres cagas de cerveza Compadrito, comadita, sigamos con la carama Don Alberto, don Alberto, dame chicha, dame trago Gostaremos o bailaremos en el raza de normita Don Alberto, don Alberto, dame chicha, dame trago Gostaremos o bailaremos en el raza de normita Don Alberto, dame chicha, dame trago Don Alberto, tomaremos dos, tres cagas de cerveza Compadrito, comadita, sigamos con la carama Don Alberto, tomaremos dos, tres cagas de cerveza Compadrito, comadita, sigamos con la carama Cervecita blanca, cervecita negra, toditos nos brindaremos Una bailadita, subida y bajada, que bien mueves la cintura Cervecita blanca, cervecita negra, toditos nos brindaremos Una bailadita, subida y bajada, que bien mueves la cintura Cervecita blanca, cervecita negra, que bien mueves la cintura Cervecita blanca, cervecita negra, que bien mueves la cintura